Hola, soy Arantxa Ruescas, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universitat de València. Voy a presentar el vídeo correspondiente a la valoración articular del hombro. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular del hombro en los tres planos del espacio. Para alcanzar este objetivo, el vídeo se va a dividir en los siguientes apartados. Un breve recuerdo anatómico de la articulación del hombro, una explicación de la metodología de realización de la valoración del hombro, una demostración práctica de la goniometría de los movimientos del hombro. El hombro es la articulación proximal del miembro superior y es la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo humano. Está compuesto por tres huesos, el húmero, la escápula u homóplato y la clavícula. Es un complejo articular formado por cinco articulaciones que se divide en dos grupos desde el punto de vista funcional. Estas articulaciones son escápulo humeral, acromio clavicular, subdeltoidea, escápulo torácica y esterno costo clavicular. Como resultado de la actuación simultánea de estos grupos articulares, se van a producir los movimientos del hombro. Estos movimientos se realizan en los tres ejes y planos del espacio y son flexión y extensión, abducción-aducción y rotación externa e interna. Para realizar la valoración de la articulación del hombro con goniometro, se utilizará la siguiente metodología. La zona a valorar estará al descubierto o el sujeto llevará ropa cómoda. El sujeto se colocará en la posición inicial preferente. Antes de valorar, se le explicará al sujeto el movimiento que debe realizar evitando sustituciones. Por ejemplo, puede ser necesario fijar la escápula. Se valorará la movilidad activa y pasiva. El brazo móvil del goniometro se colocará sobre el segmento que se mueve de la articulación. El goniometro se colocará sobre la cara externa de la articulación. A continuación se muestra la valoración con un goniometro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión y extensión. El sujeto se colocará en bipedestación. El eje del goniometro se situará a un través de dedo de la cromión. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea axilar media del tórax. El brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. Para valorar la flexión, le pedimos al sujeto que realice una elevación del miembro superior hacia adelante y realizaremos la medición al llegar a la máxima amplitud. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. En el caso de la extensión, el sujeto realizará una elevación del miembro superior hacia atrás. Cuando alcance la máxima extensión, se realizará la medida. Este movimiento tiene una amplitud entre 45 y 50 grados. En la valoración de la abducción o separación y de la abducción o aproximación, el sujeto seguirá en bipedestación. El eje del goniometro se situará en la parte anterior de la cromión. El brazo fijo se colocará paralelo a la línea media external y el brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis humeral. En la valoración de la abducción, el sujeto elevará el miembro superior hacia la parte externa. Cuando alcance la posición extrema de abducción, realizaremos la medición. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. En cuanto a la aducción, este movimiento es factible si se asocia con flexión. En este caso, le pediremos al sujeto que lleve el miembro superior por delante hacia la línea media corporal y realizaremos la medición cuando alcance la máxima amplitud. En este caso, la aducción alcanza una amplitud entre 30 y 45 grados. Por último, vamos a valorar las rotaciones interna y externa de hombro. El sujeto se colocará en decúbito supino. El hombro a evaluar se situará en abducción de 90 grados, el codo en flexión de 90 grados y el antebrazo en pronación. El eje del goniómetro se situará en el codo, centrado sobre el olecranum. El brazo fijo se sostiene paralelo a la línea axilar media del tórax y el brazo móvil se alineará sobre el eje longitudinal del cúbito. En la valoración de la rotación interna, le pediremos al sujeto que gire el húmero hacia la parte interna. Cuando alcance la máxima amplitud se realizará la medida. La rotación interna tiene una amplitud de entre 100 y 110 grados. Para la rotación externa, el sujeto girará el húmero hacia la parte externa. La medida se realizará al llegar a la máxima rotación externa. La amplitud de este movimiento es aproximadamente de 80 grados. Al finalizar este vídeo, el estudiante será capaz de realizar en el procedimiento de valoración articular del hombro una clara explicación del mismo, una adecuada colocación del paciente y del goniómetro y un correcto registro de la medición. Esta es la bibliografía en la que se basa esta afirmación. Gracias.